qué tal amigos vamos a ahora en este en esta ocasión lo que les voy a compartir es un pequeño tutorial para programar plc mizubishi esto va a ser en un emulador solamente verdad ya que pues no tenemos las aplicaciones que normalmente se utilizan en un entorno real entonces conseguí un emulador donde vamos a ver las bases de lo que es la programación escalera en lo que se refiere a los plc es que se utilizan mucho en la industria para la automatización de procesos operaciones verdad que realizan en la en el área de producción normalmente entonces es este programa lo vamos a abrir muy bien bueno ya tenemos abierto aquí el programa nos pide un un usuario y una contraseña pero no es necesario verdad vamos a empezar desde el principio y presionamos el botón estar ok aquí en el inciso a o la sección a tenemos la introducción a fx series plc está en inglés verdad pero pues no es muy complicado en realidad lo que nos interesa es aprender un poco de la lógica de programación que se utiliza en los plc es y no tanto la información que contiene aquí el programa verdad de hecho nos vamos a brincar a las bases aquí tenemos un programa básico de input output vamos a ver de qué se trata esto muy bien damos clic aquí está cargando aquí tenemos algunas instrucciones nos comenta que tenemos que dar clic en edit ladder y después perdón no estoy haciendo ya mi tutoría no apoya ok vamos a lo que pasa es de que como mi computadora no está equipada para ejecutar equipo de edición de un programa de edición de vídeo como es el camtasia que estoy utilizando está marcando este mensaje que no tiene los recursos necesarios para ejecutar la combinación de colores del aero windows y se intente cambiar la combinación de colores a básico de windows 7 ok vamos a cambiarla bueno perfecto la tenemos dice solo el símbolo se despliega en la pantalla y en And end run at the top of the program signals then that no other programming steps exist. Ok. Bueno, end es cuando ya termina el programa y que ya no hay más pasos adelante en el programa. Ok, vamos a dar clic en el principio. Perfecto. Los símbolos que vamos a utilizar son los siguientes. Para abrir una señal abierta vamos a utilizar el F5. Ok. ¿Cómo sigue? Perfecto. Aquí nos aparece un cuadro donde vamos a insertar el símbolo que nos está pidiendo en esta parte que es el X20. Ponemos X20 y le damos Enter. Ok. Perfecto. Ya lo tenemos. La X20 es una señal que en este caso está apagada. Cuando esta señal se active o se encienda esto nos va a activar una salida. ¿Verdad? Normalmente las señales son input. De hecho todas las señales son input. Es algo que entra al programa, que manda una señal al PLC. Entonces esa señal te va a activar una salida o en ocasiones puede activar memorias, puede activar tiempos, puede activar contadores, puede resetear memorias, ¿verdad? O cualquier cosa. Normalmente una entrada va a ejecutar salidas o activar lo que ya les mencioné. Entonces en este caso, cuando la X20 se active va a activar esta salida que es la Y0. Para eso se utiliza la F7. Como pueden ver ustedes aquí, tenemos la F7 y el símbolo que se ocupa. Vamos a poner Y0 y le damos OK. Muy bien, entonces la línea que sigue es el X20 cerrado, ¿verdad? Es cuando está apagado este va a conducir. Si el X20 está apagado, la Y1 se va a activar. Cuando esté encendido se va a desactivar. OK. Va a dejar de conducir. Entonces vamos para poner una señal cerrada, se utiliza Shift F5. OK. Tenemos que dar clic primero aquí en el programa para... Shift F5. Perfecto. Aquí nos muestra que se va a introducir una señal cerrada. Ponemos X20 y le damos Enter. Enter. Esa X20 cerrada nos quedamos que nos va a activar la Y1. Vamos F7 y ponemos Y1. Enter. Muy bien. Ahora, a continuación... La siguiente línea nos pide la señal X21 y X24 que nos va a activar la salida Y2. Muy bien. Introducimos con F5. OK. Nuevamente. Damos clic en el área donde se edita. Era la X21, ¿verdad? Perfecto. F5, X21, nuevamente F5, X24. Ahora F7 para la salida Y2. Muy bien. Ya tenemos. Y para poner la X22 en paralelo... Aquí tenemos esta función. Esta tecla F6 nos va a activar o nos va a escribir una señal en paralelo. Aquí la ponemos aquí abajo donde se va a introducir y presionamos Shift F6. F6 solo. Perfecto. Ya lo tenemos en paralelo en la X22. Muy bien. Como pueden ver, ya está. Ahora, para poder compilar este programa, lo que vamos a hacer es convertirlo en este menú de opciones. Aquí se encuentra esta que se llama Convert y le damos Convert o lo podemos hacer directamente con F4. Muy bien. Pues ya lo tenemos convertido. Ahora lo que vamos a hacer es escribirlo al PLC, ¿verdad? Una vez que está compilado, para que se guarde en el PLC. Le damos Write to PLC. Aquí vemos cómo se está escribiendo. OK. Le damos Aceptar. Y ahora sí. Aquí ya podemos ejecutar ahora sí nuestro programa para ver qué funciona. Como nos podemos dar cuenta, está encendido aquí en nuestro simulador la señal de Stop. ¿Sí? Que es la Y1. ¿Por qué? Porque la X20 está apagada. Entonces tenemos la Y1 activada. Muy bien. Cuando nosotros enciendamos la X20 se nos va a activar la Y0 y se va a apagar la Y1 porque ya no va a conducir, porque la X20 va a cambiar de estado. Bueno, vamos a hacer la X20, ya podemos correrlo para... podemos testearlo. Vamos a ver cuál es la X20. La X20 es este botón que tenemos aquí en el panel de operación. Aquí nos marca X20. Lo presionamos y como pueden notar ustedes, hace el cambio, ¿verdad? Nada más que como es solo cuando se presiona, si lo sueltas el botón, regresa al estado original. Entonces, si lo dejamos presionado, si se dan cuenta, se mantiene encendido el indicador de Operating. Muy bien. Ahora vamos a activar la X21 y tenemos que tener también activada la X24 para que se active la Y2, que es el de error. Entonces, primero vamos a encender la X24, ya que aquí en el programa lo tenemos que hacer de esa manera. Como vemos, ya se activó la X24, ahora nada más falta presionar el botón de la X21. Y como pueden ver, ya se activó la Y2. Es el símbolo de error, que está en color rojo, ¿verdad? De igual forma con la X22, si nosotros presionamos en lugar de X21 la X22, de igual forma va a conducir y se va a activar la Y2. Aquí tenemos la X22. Como pueden ver, ya se activó. Pues más que nada, esto es un programa muy básico de PLC. Más adelante estaremos viendo unos ejercicios que están un poquito más avanzados para que vayan viendo cómo funciona este lenguaje de escalera. Y también ustedes pueden ir analizando y desarrollando sus habilidades de programación. Bueno, espero que les haya gustado, amigos. Si gustan, se pueden suscribir al canal. Si tienen dudas, pregunten. No sé mucho, yo apenas me estoy introduciendo a lo del PLC, pero me gusta la idea de compartir. Entonces, pues vamos a esperar que dentro de poco suba unos tutoriales más. Por el momento es todo. Hasta luego, que tengan buen día. Y suscríbanse, no olviden. O comenten o den likes. Gracias.